En los niños sordos profundos, la presencia del reflejo estapediano es un testimonio positivo de audición. Del umbral de reflejo no podemos deducir el umbral de audición, pero sí podemos asegurar que si hay reflejo, hay audición. Hablar en público es un curso destinado a todos los profesionales que tienen que utilizar la voz, la palabra, como herramienta de trabajo. Médicos, audiólogos, arqueólogos, paleontólogos, jueces, abogados, psicólogos clínicos, maestros, profesores de universidad, actores... Es un curso eminentemente práctico, donde se va a trabajar toda la base, desde un punto de vista logopédico, frecuencia respiratoria, técnica respiratoria, relajación de cuello, emisión vocal, técnica articulatoria y destrezas de proprioceptivas del control del temor o del control del miedo a hablar en público. Es un curso con un número muy reducido de alumnos porque la enseñanza será muy individualizada. En la ciencia, igual que en la literatura y en el arte, lo que importa muchas veces no es ver por primera vez lo que otros no han visto nunca, sino ver con una mirada nueva algo que parecía común y que estaba a la vista de todos. Y este curso voy a impartirlo en Málaga, Sevilla y Huelva. Málaga, Sevilla y Huelva. Málaga, Sevilla y Huelva.